El Creador Cada acorde era una flor indiana y pura Y en su órbita alcanzaba todo el sueño que anheló la incelsitud Lentamente fue cambiando con el tiempo Halló la metamorfosis que soñó De la fe súbitamente se hizo templo Del clamor y la costumbre se es aliento Y la clama que desprende es la lumbre que en mi alma se encendió Y el Creador alto se sale en su porfía Con la grima fue creando su samenta Recreose al escuchar su melodía Aborigen y rupestre sinfonía Dulce, alegre y a veces violenta Yo no he podido revelar el magnetismo Que me incita a levantarla con mi voz Sin cantar la cena y bien no soy el mismo Pues me nutre su noble romanticismo Y es que en ella yo he encontrado las tonadas de la lira Que usa Dios Y el Creador alto se sale en su porfía Con la grima fue creando su samenta Recreose al escuchar su melodía Aborigen y rupestre sinfonía Dulce, alegre y a veces violenta Y el Creador alto se sale en su porfía Y el Creador alto se sale en su porfía Con la grima fue creando su samenta Recreose al escuchar su melodía Aborigen y rupestre sinfonía Dulce, alegre y a veces violenta ¡Sama!